¡Va la Academia con Sosa la Baja, Luguercio! ¡Pelota para Caballero! ¡Lol! ¡Lol! ¡Guerra sin Pablo Caballero! Entró en el segundo tiempo, fue clave, empata el partido, 30 minutos. 2 a 2 la Academia y el del viaducto. ¡Qué golazo de Caballero! Una media vuelta soñada del delantero de Racing.